¿Qué tal? ¿Cómo sufrieron anoche los argentinos? Los miles de argentinos que están en Moscú hasta el último momento, hasta que Marco Rojo marcó ese gol Salvador, que sumado al increíble control y posterior tanto de Lionel Messi, le dieron una clasificación que hizo respirar a un país que no vivía. Basta ver cómo acabó de ir Armando Maradona, que tuvo que ser ingresado en un hospital de urgencia porque le bajó la tensión. Hoy lo están celebrando a tope y, igual que hicieron ayer los brasileños, que iban con Nigeria y con Islandia buscando la eliminación de la Biceleste, hoy, indudablemente, esos miles de argentinos van a estar al lado de Serbia para que intenten superar a Brasil y, al menos, tengan ese consuelo. Brasil va a pasar igualmente, pero de que pierdan en un partido que para ellos es importante.